Iniciamos hoy la clase con el tema de la comunicación. Jóvenes, cuando nosotros hablamos de comunicación, nosotros hacemos referencia a cómo nosotros nos vamos o vamos a interactuar con las demás personas. Cuando hablamos de comunicación, nosotros estamos expresando o transmitiendo ideas, opiniones, opiniones que de repente no son aceptadas por algunos y pueden ser interpretadas de otra manera. En el acto comunicativo, nosotros nos vamos a encontrar con elementos. Estos elementos o factores que nos permiten a nosotros la comunicación, nosotros siempre los vamos a tener presentes. Uno de ellos es el emisor. ¿Qué es el emisor? En el acto comunicativo, el emisor, en este momento, dándoles un ejemplo de lo que es el emisor en este momento de clases, soy yo. Es decir, la profesora es la emisora. Está emitiendo un mensaje para que ustedes lo reciban. Y cuando nosotros hablamos de recibir, cuando nosotros hablamos de escuchar, nosotros el receptor es la persona que escucha, la persona que recibe el mensaje. Cuando hablamos, vamos a expresar sentimientos, opiniones que el receptor puede captar, que el receptor puede en un momento dado participar de lo que él entiende. Entonces, ¿qué viene a ser el mensaje? El mensaje no es más que lo que nosotros deseamos, que el receptor, que la persona que nos escucha, que la persona que tenemos enfrente o por un teléfono. Bueno, buenos días. Que esté presente, que esté allí, escuche, reciba el mensaje, reciba lo que nosotros queremos que ellos escuchen. Pero, para que el mensaje llegue, necesitamos unos códigos. ¿Qué será eso de códigos? Nosotros hablamos de códigos y que los códigos, ¿cómo pueden ser los códigos? ¿Cómo pueden ser estos? Los códigos pueden ser orales o pueden ser escritos y son o consiste en signos, signos orales, signos escritos, signos gestuales. Un gesto nos envía una información a nosotros. Pueden ser gráficos. Un ejemplo de código escrito son los, un texto escrito, un texto escrito y nosotros podemos leerlo. El texto escrito, como el alfabeto, los símbolos matemáticos, las señales de tránsito. Las señales de tránsito son unos códigos. Ellos nos muestran a nosotros un mensaje. Cuando nosotros vamos en nuestro auto y nosotros no conocemos el lugar donde nosotros nos vamos a dirigir, vemos que hay algunos mensajes, vemos una casita con una crucecita que nos indica eso. No nos tienen que estar hablando, no nos tienen que decir nada, pero nosotros sabemos que en un par o en unos kilómetros vamos a encontrar una iglesia. Ah, pero nos dio hambre, nos dio ganas de comer, ya es hora y se nos presenta en la calle un cartel con un tenedor, con un cuchillo, entonces ya nosotros sabemos que cerca hay un restaurante. El canal. ¿Qué es eso de canal? Es por donde nosotros vamos a enviar ese mensaje. ¿Cómo nosotros lo vamos a enviar? ¿Por qué medio? Ah, pero nosotros estamos hablando, recibimos una llamada, una llamada de nuestro hijo que está en el extranjero y nosotros queremos saber, dada la situación que se está presentando, aló, hola, ¿cómo estás? Yo estoy manteniendo una comunicación. Bien, yo recibí la llamada, mi hijo me está llamando, yo soy la receptora y este que está aquí es mi canal, que es el teléfono móvil. Bien. Contexto. Es el conjunto de circunstancias o situaciones que rodean el mensaje, ¿verdad? Si nosotros estamos en un lugar, hay demasiado ruido, mucho ruido, vamos a decir que es una fiesta, pero debemos o queremos mantener una comunicación. Esta, la fiesta, es el contexto donde se está o se va a llevar a cabo la comunicación que yo quiero tener. Bien. Entonces, ¿qué es la comunicación? Es el medio donde las personas o nosotros nos comunicamos, enviamos mensajes, opiniones, transmitimos sentimientos, transmitimos tantas cosas. Dentro de la comunicación nosotros vamos a encontrar elementos o factores que van a ayudar o van a posibilitar ese mensaje. ¿Cuáles son estos? El emisor. En este momento, la emisora es la profesora y ustedes que están recibiendo el mensaje o la clase son los receptores. ¿Qué mensaje les estoy enviando a ustedes? El tema, la clase. Yo estoy explicando la clase del día de hoy. Ese es el mensaje. Cuando hablamos de código, ¿cómo lo estamos haciendo? Vía oral. Ya usted lo tiene escrito. Ya usted fue. Le entregaron su módulo, su trabajo escrito. Ahora, usted está recibiendo el mensaje de manera oral. Bien. El canal, bueno, lo estamos haciendo, hablado, y el contexto lo estamos haciendo por, ¿verdad? En una situación que ahora es de manera virtual, pero nos estamos comunicando. Existe también la comunicación verbal y no verbal. La comunicación le permite al individuo el intercambio de mensajes, como ya lo habíamos dicho. Y le permite al individuo recibir ese mensaje, ya sea de manera verbal, que nosotros lo hablamos, que nosotros lo estamos explicando. Y se realiza por medio de lo que ahora estamos, por palabras estamos hablando, ese es el verbal. Ahora, tenemos el no lingüístico o el no verbal, que se realiza mediante signos, ¿verdad? Si yo escucho a las ocho de la mañana sonar las campanas de la iglesia, eso me está enviando un mensaje, que dentro de unos minutos, ¿verdad? Dentro de unos minutos se va a dar inicio a la Santa Eucaristía. Si yo hago un gesto, me dice, estoy aburrido, esto no me gusta, entonces ese es el no verbal. Los códigos no verbales en la comunicación son tres. El kinésico, el proxemia y los factores paralingüísticos. Bien, vamos a ver qué es eso de código kinésico. Con un gesto y unas mímicas en la comunicación, yo digo mucho, doy a entender mucho. Y ese es un mensaje de manera kinésica. Nosotros somos muy dados a hacer gestos, a hacer gestos y mímicas. Cuando hacemos así, que nos están hablando, eso es kinésico. Bien, el proxemia comprende las posiciones del cuerpo. Cuando nosotros estamos, vamos a decir que un espacio corporal, la persona, cuando nosotros tenemos un espacio corporal, en ese espacio corporal, nosotros tenemos confianza con la persona que está al lado. Y al tener confianza con la persona que está al lado, nosotros, ¿verdad? Nosotros puede que esto se dé en una cena familiar o con amigos íntimos. Este es la proxemia, ¿verdad? Que un ejemplo sería un espacio corporal. Y en el espacio de interacción, también es otro ejemplo de proxemia. Aquí comparten un mismo sector o espacio. En este momento, si nosotros no tuviéramos la situación que se está dando de pandemia, nosotros estuviésemos reunidos en un aula de clases. Entonces, allí nosotros tenemos el espacio de interacción. El espacio donde nosotros vamos a interactuar con los otros compañeros y con el profesor. Pero, lo que en este momento se está dando, que es una clase virtual, que es una videoconferencia, eso también lo tomamos como ejemplo de proxemia. Así que, estar reunidos en un lugar y recibir una clase es un ejemplo de proxemia en un espacio de interacción. La misma palabra lo dice, la palabra lo está diciendo, interacción, interactuamos. Y en este momento de conferencia, de videoconferencia, de clase virtual, igual estamos interactuando. Ustedes están recibiendo el mensaje. Ya lo tienen escrito, ahora lo están recibiendo oral. Bien, en un espacio habitual, seguimos con lo del proxemia. Cuando nosotros estamos o estábamos muy estresados, queríamos celebrar algo. Nosotros queríamos asistir a una discoteca. Y vamos, ese es un espacio habitual. Ahora, nos desplazamos por los buses. Aquí también, aquí también, ¿verdad? Estamos interactuando en un espacio habitual. Y en un espacio público, entre las personas, aquí, nosotros cuando estamos en un espacio público, nosotros nos encontramos que tenemos que alzar, levantar un poquito el tono de voz. Un ejemplo, en los aeropuertos, cuando llaman para el viaje, lo estamos haciendo y nos tienen que elevar, alzar un poquito el tono de voz. Entonces, aquí es donde dice, espacio público. Se alza un poquito el tono de voz. Y por último, tenemos aquí el paralingüístico. El paralingüístico, ¿verdad? Es decir, aspectos de expresividad del habla, como las variaciones o la intensidad del tono de voz. ¿Qué factores refuerzan la comunicación? El factor lingüístico, el factor cultural y el factor extralingüístico. Cuando nosotros hablamos del lingüístico, nosotros lo hacemos en una lengua, de manera determinada. Nosotros reunimos vocabulario, gramática y el significado o las reglas de los usos. Este es en el lingüístico. Este es en el lingüístico. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que aquí nos va a identificar? Que es el uso de las palabras. Y en el cultural, incluye los conocimientos. Cuando nosotros hablamos de enciclopedias, de diccionarios, aquí también abarca las valoraciones y los puntos de vista personales. En cuanto al extralingüístico, incluye los movimientos, los gestos, las posturas, las distancias. O sea, esos son factores que refuerzan. Yo estoy, tengo una conversación con alguien, pero hago algunos gestos, algo, entonces yo estoy reforzando, ¿verdad? Si yo estoy hablando, conversando de un problema, yo estoy, mi rostro y todo lo demás está reforzando, que yo estoy molesta, que esto no me ha simpatizado. Bien. Y para finalizar, nosotros tenemos las barreras de comunicación. Dentro de las barreras de comunicación, ¿verdad? Por aquí yo les tengo que las barreras de comunicación son las semánticas, las físicas, las fisiológicas y las psicológicas. Dentro de la semántica, nosotros vamos a ver qué son las palabras, el significado de la palabra. Yo puedo expresarme de una manera, pero mi receptor puede entender el mensaje de otra manera. Y le da un significado diferente al que yo estoy manifestando o expresando. A las físicas son las personas, presenta a las personas, si no en el medio ambiente, que impide una buena comunicación. Dice, circunstancias que se presentan no en las personas, si no en el medio ambiente. Si en este momento estuviéramos con ruido, con música, usted ni yo, podíamos recibir bien el mensaje, porque hay una interferencia. No podemos concentración. No podemos concentrarnos así. Entonces, en eso se trata. No es de la persona, sino del contexto, del momento, cómo está ahorita mismo, ¿verdad? Cómo estamos en este momento recibiendo la clase. Y cuando las fisiológicas, cuando tenemos por lo menos un problema visual, un problema auditivo, aquí es donde entra lo fisiológico. Y las psicológicas es cuando sentimos un poquito de temor, de miedo, de tristeza. Entonces, dentro de las barreras de la comunicación, tenemos la semántica, que ahí entran las palabras. Nosotros, ¿verdad? Nos vamos a referir por medio de palabras y vamos a enviar un mensaje que el receptor pueda que lo reciba de una manera que yo no lo, no quise decirle, pero él lo entendió de una manera. Mira, en la física, ¿verdad? No la encontramos dentro de las personas, sino que si hay mucho ruido, es en el contexto donde nosotros nos estamos llevando a cabo la clase, hay ruido, hay música, entonces ahí no podemos. Y la fisiológica, cuando tenemos algún problema visual, auditivo. Y por último, la psicológica, cuando el mensaje o la comunicación, el receptor siente miedo, tristeza o el emisor siente miedo, tristeza o alegría. Nosotros, un ejemplo, cuando regañamos a nuestros hijos. Bien, jóvenes, el tema de hoy, ¿verdad?, para ya resumir, es la comunicación. Vimos los elementos de la comunicación, vimos la comunicación verbal y la no verbal. Dentro de ellas encontramos los códigos no verbales, los factores que refuerzan, ¿verdad?, a la comunicación y las barreras. ¿Qué entienden ustedes por barreras? Bien. Son los, el tema del día de hoy. Aquí, entonces, deben desarrollar las actividades que se le han presentado en la plataforma y en su módulo. Ha sido un placer haber compartido esta clase con ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina